Amigos de Fútbol Conex, seguimos con la figura del partido de la final y a mi lado está Marco Valivian, arquero del equipo Las Pampitas. Marco, ¿cómo está? Bienvenido a la entrevista. Muchas gracias, muy contento, la verdad un campeonato muy lindo, corto, pero intenso. La verdad que muy alegre, ¿no? Con el rendimiento del equipo y más con el resultado. En esta oportunidad, Marco, te tengo presente en una entrevista, ya no estamos virtual, ya que hemos tenido la oportunidad de entrevistarte en los programas que hemos hecho en las redes sociales. Felicidades por el triunfo, un partido muy disputado también. La verdad que muy difícil, ya no habíamos topado con ellos en la fase de grupo, lastimosamente nos ganaron, pero tuvimos la revancha, se nos abrió el arco a lo último y gracias a Dios salimos victoriosos. Lo importante es que se dio el triunfo y se llevaron al campeonato. Marco, nosotros en nombre de Fútbol Conex te queremos regalar este obsequio para que nos tengas presente, desearte lo mejor de los éxitos y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes siempre por estar atentos con nosotros, la verdad que muy contentos por su cobertura y esperamos tenerlo siempre. Fútbol Conex.